Después del Nintendo Direct Partner Showcase, nos trajo más sorpresas de lo que uno puede imaginar, ya que conociendo este tipo de Nintendo Directs, uno pensaba que sería un despropósito y no habría nada interesante de por ver. Sin embargo, esta misma presentación nos deja en claro que realmente no siempre es así, y que podrían sorprendernos con juegos de terceras compañías muy buenas, algo que no siempre funcionaba o dejaba muy vacíos a los jugadores de la Nintendo Switch. ¿Pero realmente ha sido un Nintendo Direct a la altura de otros, o llegó a cubrir el hueco de un Nintendo Direct para un E3? ¿Quieren saber más? ¡Comencemos con el video! ¡Aloha! Bienvenidos a un nuevo video, en donde quiero hablar más a profundidad de lo que viví con el nuevo Nintendo Direct, que no era un Direct normal, sino uno en donde se enfocaba más en juegos Dear Party para la Nintendo Switch. Como muchos otros, estábamos al pendiente de un Nintendo Direct, que podría cubrir el E3, ya que lastimosamente nos anunció uno para este año, y por ello teníamos esperanzas de que Nintendo hiciera algo diferente, uno que pueda llenar nuestras expectativas para esta plataforma. Pero nos dieron un Nintendo Direct Partner Showcase, que al inicio uno pensaría que era una broma, pero cuando te enteras que fue oficial, pues la cosa no parecía bien. Sin embargo, al final nos damos cuenta que este Nintendo Direct si cumplió muchas expectativas, muchas de ellas que fueron guardadas desde hace años, como juegos que se pedían desde el inicio de la Nintendo Switch. Pero ya veremos al detalle poco a poco. Comenzamos con una serie de actualizaciones gratuitas para el Monster Hunter Rise. Yo no estoy tan metido en este mundo, pero sé que hay personas que les gusta este juego, y realmente cumplió muchas de las expectativas. Y claro, tener más contenido extra para complementar la experiencia de este juego. Es muy gratificante. Por lo que es un gran anuncio por parte de Capcom para los jugadores de esta entrega. Curioso que comenzaron con este anuncio, ya que es algo que solo abarcaría para los fans de Monster Hunter. Pero viendo que es una entrega que llegó para ser un juego más de Nintendo Switch, que cabe recalcar que era exclusivo, es importante para todos los usuarios en realidad. Pero de todas formas, no se compara con el siguiente anuncio. Nier Automata para la Nintendo Switch. Sí, ya es una realidad. Aún recuerdo cuando Yoko Taro preguntó si podía tener una versión de Nier Automata para la Nintendo Switch. Cosa que fue en el año 2018, justamente en un E3. Y es algo sorprendente que este juego que ha sido pedido desde hace años, al fin llegue en la consola híbrida de Nintendo. Esto nos remarca que hay juegos que hemos pedido por muchos años, al fin ya están llegando en la consola de Nintendo. Cosa que reconfirmaría esto en el último anuncio de Stendy Deck. Y que puedo decir, el juego se ve muy bien para lo que estábamos acostumbrados. Y uno pensando que al ser de Square Enix, lo veríamos en la versión nube. Pero no fue así. Y este mérito no se lo debe llevar esta compañía. Ya que todo es gracias a la adaptación de Platinum Games. Quienes fueron los responsables de portear este juego a la Nintendo Switch. Porque si fuera por la misma Square Enix, repetirían el mismo chiste que con Kingdom Hearts. Así que hay que tener en cuenta que Platinum Games son los desarrolladores de este juego. Square Enix se enfocó en otras cosas. Pero bueno, ya tenemos un gran juego que lo tendremos listo para el octubre de este año. Ahora sí, podremos decir que 2B podría estar en un futuro Smash. The Borderlands and the Laser Ace. Un juego indie que sí es interesante en el apartado artístico. Y puede haber gente interesada en este juego. Más que nada por cómo te presentan todos estos misterios. El Bomberman R2. Es un juego que realmente tiene muchas cosas interesantes. Traídas de los anteriores Bomberman. Y para ser un juego sencillo en concepto, sigue siendo muy divertido. Por lo que jugar en amigos será toda una experiencia. La verdad que no esperaba un Bomberman. Y uno pensando que Konami no haría nada por este IP. Pero veo que estaba equivocado. Mega Man Battle Network Collection. Tengo una colección de estos juegos que salieron para la Game Boy Advance. Realmente son varios juegos por disfrutar. Y bueno, supongo que Capcom tenía que mantener vivo a la franquicia de alguna manera. Aunque pienso que ya deberían sacar una nueva entrega a estas alturas. Luego viene una de mis sorpresas de este Nintendo Did It. El Pac-Man World Remake. Que fue uno de mis juegos favoritos de la infancia. Ya que era un Pac-Man en plataformas. Pero con mucho contenido de por medio. Era muy divertido. Y creo que valdrá mucho la pena tener este juego en la Nintendo Switch. Su tema del primer nivel sigue siendo inolvidable. Y para mí, uno de mis favoritos. Creo que con esto me hizo hypear mucho al ver este Nintendo Did It. Más que nada, para los nostálgicos que jugamos estos juegos en la Playstation. Y bueno, será una compra asegurada para esta consola. Y así revivir mi infancia. Blanco. Otro juego estilo Indie que realmente se ve muy bien artísticamente hablando. Y es muy bonito. Creo que a más de uno le habrá cautivado. Y lo hizo Gearbox. Supongo que quisieron presentar algo diferente a lo acostumbrado. Return to Monkey Island. Esta franquicia es legendaria. Ya que fue de los que incentivaron las aventuras gráficas en su momento. Siendo este su máximo representante. Por lo que ver de nuevo esta franquicia aquí y en la Nintendo Switch. Es simplemente maravilloso. Es perfecto para la consola. Solo por el uso de ser portátil. Ya que de por sí, si puede jugarlo en cualquier lugar. Y explorar esta historia en cualquier parte. Hace que la experiencia sea maravillosa. Me impresiona mucho su apartado gráfico. Y las mecánicas que podemos usar. Este juego valdrá mucho la pena. Y al ser un clásico. No defraudará. Luego nos presentaron más detalles del Mario más Ravix 2. Que saldrá para este mes de octubre. Esperemos saber qué es lo que le para esta entrega en su estreno. Little Noah. Parece un juego tipo móvil. En donde parece un plataformero con cosas de RPGs en acción. Y gachas. Algo normal en PSYG. Quienes desarrollaron el juego. Aunque bueno, parece divertido. Real Drake. Es un juego para construir tus propios carriles. Y hacer funcionar trenes para transportar productos. No soy fan de este tipo de juegos. Pero puede que haya gente que sí le interese. RPG Time The Legend of Pride. Un juego indie que es ingeniosamente creativo. Ya que está hecho a ser muy simplista. Pero con el contexto de que es un cuaderno de dibujos de un niño que quiere vivir aventuras. Tal como un RPG. Creo que de todos los juegos medianamente indies. Este fue el más interesante para mí. Sonic Frontier. Fue una sorpresa verlo aquí. Ya que al ser un juego que parece que demanda mucha capacidad gráficas. Me cautivó que Sega haya implementado este juego a la Nintendo Switch. Y aunque parezca que no se veré el todo bien. Agradezco que Sega haya adaptado este juego a la consola. Si el juego sale mal. No será por su adaptación a la Nintendo Switch. Si no por el hecho de que el juego realmente no es tan bueno. Pero todo esto lo veremos cuando salga la misma entrega. Pero eso sí. Esperemos que sea un gran juego y nos pueda sorprender. Disney Greenlight Valley. Otro juego de simulador de Disneyland. Pues hay gente fan de Disney que le gusta. Pero bueno. No soy su público objetivo. Light a Light. Ya hemos visto de este juego anteriormente. Pero después de saber de lo que trata. Me doy cuenta que estamos ante una joya perdida de la antigua Square So. Digamos que su final es sorprendente. Te vuela la mente en más de una ocasión. Por lo que creo que les puede interesar a todo aquel amante de los JRPG clásicos. Doraemon Story of Season. Un juego estilo simulador de granja. Que nos acompaña al icónico Doraemon en la aventura. Nada que decir. Un juego sencillo de Doraemon. Que puede ser muy divertido. Minecraft Legends. Creo que de todos los spin-offs de Minecraft. Este es el que más me interesa. Ya que me gusta este modo de poder conquistar castillos y destruirlos. Creo que desde que se anunció. Me llamó mucho la atención. Dragon Quest Trishers. Un spin-off de Dragon Quest. Que en lo personal lo recuerdo más para la Nintendo DS. Me parece interesante. Aunque no soy fan de Dragon Quest. Me gusta como se ve el resultado. Parece que puedes aliestrar monstruos. Y hacer que te ayuden en batalla. Algo así como Pokémon o Shinigami Tensei. Luego salieron algunos como Noman Sky. Y Kytan Belt Venture. Pero me tomó de sorpresa que esté Fire Emblem Treehouse. Que sé que Koi Tecmo tuvo mucho que ver. Pero igual es curioso. Que por cierto. El juego es increíble. Y no necesitas haberte pasado el Treehouse para entenderlo. Muy recomendable. Luego salió Portal. Otra vez. Y recordándonos que va a salir esta colección. Creo que valdrá mucho la pena para los que no lo jugaron. Sobre todo de manera portátil. Esperemos que Valve pueda traer los Half-Life en esta consola. Para que cada vez Gordon Freeman pueda llegar a ser un personaje jugable en el Super Smash Bros. Harvestella. Que es una especie de Harvest Moon fusionado con Final Fantasy. Algo extraño. Pero ingenioso si el resultado es muy bueno. Obviamente es hecho por Square Enix. Y será una nueva IP. Esperemos que sea un buen juego. Y para terminar el directo. Nos presentan el Persona 5 Royal. Para la Nintendo Switch. Si no es un sueño. Ya es una realidad. Este junto con el Nier Automata. Fueron juegos muy pedidos en su tiempo. Y ahora están aquí en la consola híbrida de Nintendo. No solo eso. Nos traerán el Persona 4 y 3 para la consola. Por lo que tendremos todos estos juegos. Que no pudimos disfrutar en una consola de Nintendo. Y agradezco que no sea en la nube. Estos juegos ya deberían haber estado fuera de la Playstation. Ya que calza perfecto en la Nintendo Switch. Por el simple hecho de ser portátil. Y que se adapta muy bien a la consola. Ya que no es tan exigente en ese sentido. Por lo que si aún no han jugado el Persona 5. Este es la oportunidad perfecta. Ya que recién en este año. Están saliendo estos juegos que parecían exclusivos de la Playstation. A consolas como Xbox y Nintendo. Así que es un buen día para jugar los juegos de personas sin restricciones. Sobre todo porque no tendremos que comprar una consola de Playstation para ello. Y bueno, eso ha sido todo el evento. Una lástima que no salió el Bayonetta 3. Que en este caso sería perfecto que lo anunciaran. Pero no fue así. Aunque bueno, todavía tendremos otros Nintendo Didex. A mediados de septiembre u octubre. Me gusta que tengamos muchas opciones para este año. Y el siguiente. Sobre todo de juegos Deep Party. Supongo que se aplica que no hay que juzgar un libro por su portada. Aunque si hubo este tipo de Didex que no fueron la gran cosa. Pero menos mal que en este caso no fue así. Y sorprendió más de lo que pudimos ver. Y cuéntame tú. ¿Cuáles de los juegos presentes te interesó más? ¿Y cuál es el que esperabas de todos ellos? Déjenlo en la caja de comentarios. Que será un gusto poder responderles. Un saludo especial a Smapa, Alfred Satochdown y Aida Lord. Que son miembros del canal. Muchas gracias por sus aportes. Les agradezco de todo corazón. Y si quieren ser miembros. Pueden darle click al botón de unirse. Ahí pueden ver algunas indicaciones para poder ser miembro. Y las ventajas que pueden tener. Yo me despido. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.